Tres meses después de convertirse en madres y coincidiendo con su tercer aniversario de relación, María Casado y Martina Di Rosso han anunciado a través de sus redes sociales su ruptura. Una noticia tan sorprendente como inesperada de la que han evitado dar ningún detalle. En concreto, la presentadora a través de Instagram ha confirmado la separación, detallando que ahora mismo lo más importante es la pequeña Daniela y agradeciendo el cariño y respeto. Por su parte, la cantante y DJ en la misma línea se pronunciaba minutos después, destacando que lo esencial es el bienestar de su hija.